Acá en el barrio Malvinas, estamos haciendo una jornada de vacunación integral. Este es el tercer operativo que se hace aquí, tanto para COVID como para vacunas de calendario, con una iniciativa que nos pide nuestro intendente Andrés Watson de recorrer, salir al territorio donde se hace mucho más accesible para la gente para que pueda acceder a la vacunación. La verdad, un orgullo porque estaba recién a la obstetra, creíamos que era hasta calzada de hacernos la vacunación y eso. Entonces se nos complica un montón el tema de poder llevar todos los chicos, transporte, viático, todo. Y decís, yo tengo la bebé chiquitita, tengo otros nene más chiquitos que están jugando, ahí están los dos jugando. Entonces se complica. Así que bueno, la verdad es un placer esto. Para nosotros es muy importante salir al territorio y hacerlo en conjunto con provincia. También es muy bueno porque nos enfocamos en la comunidad como nos pide el intendente.